Hoy, yo soy Homero Grifón y les presento al chica no botas de R Armense un porro, se fúmeselo y pónganse bien lojos Con mi churrito mañanero voy fumando como tren Empeñé mis nai cortes, los cambié por dos de cien Si me ven, si me ven, mejor escondran su cel Si me robé como diez, no los pienso devolver Tráete otro cartón de cheve, caigan todos a piciar Y unas bolsitas de nieve pa' aguantar la Navidad Tómale, tómale y nos vamos a emborrachar Fúmale, fúmale pa' empezar a alucinar Ando buscando una sabanera con mi amvera que me quiera pa' pasar la Navidad Neta no quisiera estar solito, voy por ti con mi burrito pa' traer a cotorrear Mi vieja quería cenar con un ramito de rosas Si me gasté el dinero me fui con las cariñosas Volvo arrepentido, le dije que era mi diosa Me recordó a mi madre, ya no quiere ser mi esposa Che, vieja celosa Oye nomás, mira, estos son los piedrosos del barrio de Pepe Grifo Guacha, ¿cómo va? Hoy todos quieren pistear, hoy todos van a loquear Yo me pongo a cotorrear con lo que me quieran dar Con mi churrito mañanero voy fumando como tren Empeñé mis naikortes, los cambié por dos de cien Si me ven, si me ven, mejor escondan sus celos Me robé como diez, no los pienso devolver Traece otro cartón de cheve, caigan todos a pisear Y unas bolsitas de nieve pa' aguantar la Navidad Tómale, tómale, nos vamos a emborrachar Fúmale, fúmale, pa' empezar a alucinar ¿Qué te hace? Chuki, 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 chuki Chuki me quiere matar No sé si fueron las piedras que me hacen mirar de más ¡Ya estoy loco! Chuki, 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 chuki Chuki ya me va a alcanzar Ahí viene la policía, ya hasta me quieren llevar Si me ven, si me ven, mejor escondan sus celos Me robé como diez, no los pienso devolver Los voy a empeñar Uy, qué hubo banda, esto fue el chorrito mal viajero Yo ya le voy a caer, feliz novedad a todos Hoy todos quieren pisear, hoy todos van a loquear Yo me pongo a cotorrear con lo que me quieran dar Y es el chicano JCR, loco Si ya se la zapa, que se la fue Desde el novillo Jalisco Ahí quiero mandar un saludo también Para el Cerro del Cuatro, Miravalle, El Tapatío, San Andrés La Consti, El Coli, Santa Chila Arenales, Conalaza, Popan, Tlaquepaque Y Chapala y cualquier rincón De todo México que escuchen el pinche churrito mal viajero ¡Sácala!